Pero sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y hay un detalle muy interesante en el versículo 27. ¿Sabéis? Hay personas que dicen que son creyentes, cristianos, pero que también creen en la reencarnación. Y dices, ¿es posible esto? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, una sola vez, y después de esto, el juicio. Y después viene la segunda venida de Jesús. ¿Dónde cabe la reencarnación en la creencia cristiana? En ningún sitio. Pues bien, después de ver estos textos que nos hablaban sobre este sacrificio perfecto de Cristo, este becerro por excelencia, vamos a ver, precisamente en el diccionario encicloplédico, universal e ilustrado, que tanto os estoy mostrando aquí, la palabra becerro. Es que os lo muestro porque a veces hablamos de ciertos animales y no sabemos qué animales son, ¿no? Pues bien, el becerro es toro de menos de un año. En fin, que más claro no puede ser. Un becerro es un toro. Y hemos visto que la constelación Tauro es eso. Ahora volvemos a este libro, el testimonio de las estrellas, respecto a la verdad profética, escrito por el señor Bollinger, que tiene cosas realmente interesantes. Vamos a ver cómo hemos de hacer siempre lo mismo, examinarlo todo, retener lo bueno, nos dijo el apóstol Pablo. Vais a ver que él habla precisamente sobre esta constelación también, la de Tauro, pero tiene un detalle que nos vamos a dar cuenta que realmente no van por allí las cuestiones. Pero por el resto, es realmente excelente su exposición. Y vamos a ver una vez más cómo las estrellas creadas por Dios a las cuales Dios mismo puso el nombre, nos estaban indicando el plan de salvación para la humanidad. Y vamos a leerlo tal cual. El signo Taurus, el toro, ya ves claramente una vez más que son signos que el Zodíaco utiliza. El Mesías, el juez que viene para juzgar a toda la Tierra. ¿Estáis viendo aquí que sea una indicación por esto que él ha escrito de Satanás? No, aquí es todo lo contrario al Mesías. Pero en cambio también nos damos cuenta, mirando las constelaciones, que Orión está luchando contra quién? Contra Tauro. O sea que tiene una doble aplicación lo que vamos a ver en esta constelación. Por un lado es Cristo luchando contra Satanás, pero después a su vez la constelación de Tauro, también cogida individualmente y por sus partes, que son sus estrellas, también nos habla sobre el mismo Cristo. Mirad cómo hasta en la constelación se nos estaba diciendo ese plagio satánico. Pero entonces ahí se entiende también, se entiende aún más, por qué Orión, que Sir era, o que Sir, la palabra hebrea, tiene significado de constelación y de grosura. Que vimos que era derivado de gordo tonto. O sea, las dos cosas, si Orión es las dos cosas, por lo tanto, Tauro también será las dos cosas. No podía ser menos. No, están enfrentados, cuando uno es una cosa, el otro la otra. Pues bien, vamos a ver qué nos pone aquí, porque creo que no tiene desperdicio. Esta imagen es la de un toro que se precipita arrastrándolo y destruyéndolo todo con su energía. Es una profecía de Cristo, el juez que ha de venir, el regidor y señor de toda la tierra. El zodíaco de Dendera, hace ya cuatro mil años, había olvidado la verdad a que se refiere la profecía y lo llama Isis, es decir, el que salva o libra, y Apis, esto es, el jefe o cabeza. El toro se representa de modo claro y en todos los zodíacos que nos han llegado siempre está en acto de empujar, arremeter. Una vez más, démonos cuenta, cuando hemos presentado el primer vídeo, la mitología griega que explicaba lo que a él le parecía, más o menos, cogiendo connotaciones ciertas, pero luego con derivaciones que no eran nada correctas. Con el calendario, perdón, con el zodíaco de Dendera, en alguna situación, también, va prácticamente a la par con la mitología griega, en este sentido, cosas que no siempre tocan. El nombre del signo en caldeo es Thor, de ahí el árabe al Taur, griego, Tauros, latín, Tauros, etc. Imaginaos como... Vamos a ir viendo películas. Sí, sí, sí. Las películas que están haciendo en la actualidad y basada en cómics, en este caso Marvel, pues tenían otras connotaciones y las mitologías nórdicas, que son básicamente las escandinavas, utilizaban mucho el personaje de Thor, etc. Ya sabemos de qué modo. Bien, sigamos con Tauros. El nombre más común en hebreo era Shur, que procede de una raíz que significa viniendo y rigiendo. Hay varias palabras hebreas indicando toros y bueyes, etc. Pero la palabra poética común para todas es Rehem, que transmite la idea de exaltación, supremación, preeminencia, etc. Encontramos la raíz en otros lenguajes similares, etrusco, sánscrito, etc. Y puede ser seguida hasta el nombre de Abram, que significa preeminente o padre alto, ramaj, lugar elevado, etc. Mirad una vez más, lugar elevado. Será que no lo hemos tratado veces esto. Las estrellas de Tauros presentan un cuadro brillante. Hay por lo menos 141, además de dos importantes grupos, ambos parte integrante del signo. Aquí tenéis la constelación y si os dais cuenta en la cabeza del Tauros, ¿qué hay al final de su cabeza? Después de la oreja, la cabellera que tiene, la pelambrera, las pléyades. Las vemos aquí muy bien situadas. Y veis también el nombre de las estrellas que componen esta constelación. Al lado tiene a Orión, etc. Pues, vamos a ver cómo continúa todo esto. La más brillante en el ojo tiene un nombre caldeo, Aldebarán o Aldebarán, que significa líder o gobernador. ¿Os suena de algo también el nombre de esta estrella? ¿No aparece en alguna película? Star Wars, la guerra de las galaxias, ¿no? Un planeta que se llama Aldebarán, etcétera, etcétera. ¿De dónde lo sacaron? Pues ya lo veis. La estrella en la punta del cuerno izquierdo tiene un nombre árabe, el Nat, que significa herido o inmolado. ¿A quién puede hacer referencia si no? Otra indicación profética de que este señor que vendría sería primero inmolado como sacrificio. Ya lo es lo que nos llegan a indicar las estrellas. Hay también un grupo de estrellas llamadas las Pleiades. Esta palabra que significa la congregación del juez o regidor nos llega a través de la versión griega septuaginta del hebreo kimag que significa montón o acumulación y aparece en Job 9.9 38.31 y 32 y en Amos 5.8. A veces se las considera erróneamente una constelación aparte. Consiste en un grupo de estrellas en el cuello de Tauro que parecen todas juntas. La más brillante de ellas marcada como el signo que veis aquí en todos los mapas nos ha llegado con el nombre de Aucione que significa el centro y da idea de que se le había considerado el centro del universo. El nombre siríaco para las Pleiades es Sukkot Casillas Os suena de algo también el nombre de Sukkot la fiesta de las cabañas Exacto fiesta muy judía Otro grupo de estrellas en la cara del toro se conoce como las Iades que tienen el significado semejantes de congregadas Otras estrellas no identificadas se llaman Palillium o algo así en hebreo perteneciendo al juez Basat árabe centro fundamento altura árabe la abundancia vergiliae en latín el centro árabe vértice vuelta girar vuelta girar esto suena de algo ya que quiere decir una vuelta y girar no se suele hacer en círculo tantas veces que hemos hablado de todo esto todo ello sirve para indicar que todo gira alrededor del hecho de que el Señor viene para reinar este es el punto central de toda la profecía el testimonio de Jesús es su espíritu de la profecía toda la esperanza de la creación del mundo de Israel de la iglesia gira en torno del hecho que Jesús vuelve otra vez y que cuando venga sus santos las hijas del rey como las pléiades y las iades reinarán con él no se nos revela bueno me detengo para decir algo que pone aquí nos habla de Israel la iglesia que esperan el que que vuelva otra vez Israel espera que vuelva otra vez no Israel no espera que Jesús vuelva otra vez verdad porque la mayor parte de judíos no han aceptado a Jesús como el Mesías entonces bien siempre nos conviene matizar cuando presentamos un escrito si hay cosas que no están de acorde a lo que dicen las escrituras pensemos que este señor cuando expone él tiene el panorama de Israel como el pueblo distintivo de Dios y que todo Israel va a ser salvo como muchas personas creen y no todo Israel va a ser salvo cuando en el texto bíblico se habla de todo Israel será salvo al final está hablando de quién del Israel espiritual pero también parte del Israel físico no como nación en concreto sino de judíos porque no todos los judíos van a aceptar y van a seguir a Jesús el mensaje no lo van a aceptar todos lo van a aceptar una parte de ellos y ellos junto con el Israel espiritual que es la iglesia de Dios el pueblo de Dios por todo el mundo juntos formarán ese todo Israel que es muy distinto de que todo Israel va a ser salvo pero si no sabemos los detalles sobre estas profecías es cuando viene el engaño por el cual el movimiento sionista y tantas religiones evangélicas etcétera etcétera están cayendo de bruces y no se dan cuenta que están siendo utilizados para el propósito precisamente de cuando venga Satanás haciéndose pasar por Jesús caer todos en las fauces de Satanás pero bien de eso trataremos si Dios quiere cuando hablemos sobre la importancia de los judíos en el tiempo del fin no se nos revela nada sobre la iglesia aquí dice él la iglesia será arrebatada para reunirse con el Señor en el aire para estar siempre con el Señor antes de que él venga al mundo para el juicio esto va a ser así no una vez más es una creencia no bíblica evangélico no esto claro por supuesto este señor no es adventista y lo que nos está diciendo era el arrebatamiento que antes de que haya la aflicción del pueblo de Dios en el tiempo del fin la iglesia es llevada al cielo por Dios que por cierto vamos a mostrar ahora como se va a hacer una nueva película ya en carteleras que esta sí que va a salir en todos los cines hecha por algún personaje que ya hemos hablado alguna vez de él en las conferencias también que sencillamente nos habla sobre el arrebatamiento que la gente empieza a desaparecer de repente pero esa película ya la hicieron pero no pasó por cines hicieron dos partes en dos partes se hizo pues ahora se va a hacer una de nueva y una vez más esa nueva evangelización va a llevar a la confusión a casi todos los cristianos porque hecha por ciertos personajes muy populares va a ser vista muy masivamente y esos conceptos son los que se van a quedar por tanto debemos distinguir el pueblo de Dios las va a pasar canutas al final del tiempo no va a haber un arrebatamiento cuando Jesús vuelve y todo queda destruido cuando él vuelve es cuando se lleva a sus elegidos de todas las épocas más los 144.000 que estén vivos esperando el retorno de Cristo ese es el auténtico arrebatamiento pero sucede cuando han caído ya las plagas y el pueblo de Dios las va a pasar que se lleva a su así que a su que lo se lleva a su que lo y se lleva a su a su que se va a pasar a su a su que lo